Aquellos que continúan en sus casas le narraron a Enlace Noticias cómo pasaron la primera noche luego de que la naturaleza les arrebatara a sus vecinos mientras descansaban. Una familia de John Freddy, ellos estaban muy contentos de estar aquí porque consiguieron y construyeron ahí su casa, tenían mucha esperanza, antier estuvieron en mi casa porque estamos en un proceso de legalización y estaban muy contentos por eso, por eso nos duele, por ellos y por eso estamos aquí, por ellos también, porque miren lo que les sucedió, para que miren las necesidades, ellos no murieron por gusto, ellos no murieron por gusto, por la necesidad, por la necesidad, por eso estamos aquí. Recuerdan a las víctimas como personas trabajadoras. Las personas humildemente nos han traído aquí, gracias a ellas es que estamos también nosotros aquí, porque ellos por particulares, empresarios son los que nos han traído alimentación aquí. En medio de la tragedia, estos ciudadanos agregan que no han tenido alimento, ya que no les permiten al parecer salir de la zona. Mañana pues algunas personas salieron y para ingresar tuvieron un poco de problema, entonces tenemos miedo a eso también, de que podamos salir y al momento de ingresar no nos dejen entrar, cuando aquí tenemos todo, aquí están nuestras cosas, aquí estamos y por eso estamos aquí. También les preocupa qué pasará con ellos, con sus casas, con sus enseres. Ustedes muy tristes por la desgracia de esas familias, tristes, y nos quedamos aquí más que todo por ellos también, por luchar por ellos, porque ellos se los llevaron para un albergue y estamos en comunicación con ellos, en donde nos acaban de comunicar de que les van a dar un subsidio de arriendo por tres meses, pero qué va a pasar con ellos, eso es lo que queremos saber y qué va a pasar con nosotros también aquí. En este asentamiento humano hay alrededor de 100 viviendas. Gracias. Gracias.